Porque estoy negro, tío Guido, ¿esto es culpa de Mike o es culpa mía? Duque, empieza ya esto, eh No hagas a King de Wanyu, eh ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? No hagas a King de Wanyu, señores Wanyu Sombra, pero demasiado real Wanyu Disney Picha, no sé, es que esto es de coño, tío Es mi culpa, eh, pero Se ve súper raro, tío Por lo que sea, mi compad Jorjito me va a dejar calvo, eh Te lo aviso Tía, mira el buffo Para ver esto sí que tengo que reiniciar En plan, ¿cómo veo, tío? Hostia, puta Joder, que mal está jugando este grupo de un min Ay, Dios mío, Jorge, yo te voy a matar, picha Divina No sé, es muy raro Es King rara, la verdad Me... ¿Tú, tienen dos FKs? Yo que sé, tío Ah, no, si el Oruf está aquí ¿Cómo va este FK? Hostia de coña, tío No tiene nada de FKs Bueno A ver, puedo jugar El problema es que haya algún fallo más, ¿sabes? Voy a reiniciar el smite después de esta partida Y el OBS de momento me va bien, así que no voy a tocar nada Podría ir 2-0 mi ADC, sin embargo va a 0-2, tío Tira esa tostadora, ¿no? Es que no sé qué le ha pasado No sé Ahora ha sido un fallo puntual Ahora no me da ningún problema ¿Quién está haciendo Mercurio, tío? Yo no sé por qué le da la ADC al chaval este ¿Ha tenido la invitación para decir que el juego está mal y salir del game? No me voy a ir, pero Bueno, los básicos se me buguean demasiado, tío Está guileando ese tío Un guy Vámonos ¿Quién es esa? La de Kratos oscuros Se han inspirado La de Kratos oscuros ¡Está bajo ataque! No podemos tener ni conmigo. Parece una mierda pillarse un Gaia contra un Guanyu, tío. El equipo más malo no podemos tener, eh, Julio. O sea... Yo para mí le daba F6 al 10 y ya está. No le vaya a hacer mal. Vaya tela, tío. Se trató mi equipo al 6, brother. ¿Qué coño? ¡Son malísimos, tío! ¡Mira! ¿Dónde está la serie? Que se meta el buffo por el culo. ¡Muteado! El Jorge también. ¿Ya? No, no. Eh, han arreglado lo del básico. No me lo puedo creer. ¡Han arreglado lo del básico! ¡Bien! Os perdono todo, Jair. Os perdono todo, tío. Pero el básico cuando te aveaba no podía seguir pegando básicos. Se buckeaba la cadena de básicos. Viendo la tropa, Goofy. Aparte de los que tiene ya ahí. ¿Qué han tirado? Ulti de Serket, ulti de Horus. El Mercurio a la parra, tío. Me ha dado la horda. No sé si habéis fijado, pero el Wanyu tiene una nueva animación de básicos. Esto es guapa, tío. Como que mueve la escoba mucho más. Es, evidentemente, culpa del... Culpa del buckee este que hace que se me vea... Un Wanyu negro, pero... No, no, no. Es como el asco, el cabrón. Pío, cuánta vida le da el Gaia, tío. Que le estoy quitando 68 por tic. O sea, 58 por tic. Me da 300, ¿no? Por ahí, por lo menos. Bueno. Buah, eh, bicho. Tiene que pagar ese bullshit, tío. Tiene que pagar ese bullshit, tío. Tiene que pagar ese bullshit, tío. Quita, tío. Es verdad. De ahí la has de... Todos lo ves. Un? Un, dos, tres. Un? Un? Te compraría esa skin porque yo sí 100% 100% me la compraría No tengo ninguna duda Lo peor de todo es que vamos a ganar Este Julio con los pedazos de paquetes que tenemos No se van a querer Rendear Ya lo verás Ya verás como no se subondea Dale cuando lo muramos todos Ahí es cuando más efectivo es Parece la confía de TikTok Es como TikTok Correcto Es lo que hay Ahora mismo sí puedo hacer multi-stream Con YouTube y Twitch Pero luego cuando me pase aquí Kik solo puedo hacer en YouTube vertical Así que o lo veis en Kik o lo veis en vertical Que es como se está viendo Así medio Joder tío Que van todos a Julio No voy a ir eh Bueno si te van al Blue si Ah vale está en el toro Vaya sentry abajo Qué rico No, no, no Guarda el toro Ah vale Estás agazadas Estás agazadas Mi cila creo que está muerta Ulti de Horus Ulti de Horus Ulti de Horus Capito Ya Vaya puta Estás agazadas Estás agazadas Estás agazadas Estás agazando en medio Tío No No, 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 no Y se me va esa vida Tío ¿Quién está el Mercurio tío? Está haciéndose paja En derecha Tío No iba a ir a medio La verdad No, no No es por ti Pero porque no está mi jungla Tío Está gankeando a un balanque En derecha Tío ¿Lo ha matado? Con un Houji que va a level 11 Más malo que su puta madre Tío Me va a volver loco Tío Oye Es mortal Lo del Gaia Tío Si no le quito vida O sea Siento que no le bajo la vida A los que la peste bubónica Tío Carrear lo que carreó La vieja Ah, me saben todo el rato Tío Si, eres muy listo Tío Baku Qué roto está El 1 de Wanyu Con el Kadukus Tío Por favor 265 de healing Por favor Tío Se me la cuenta Tío El Mercurio Tío A muerte A muerte Vaya grima de equipo Tío Vaya grima de equipo Tío Hermanos Yo lo voy a matar Porque no me ha puesto nada Roby Bell Se tira los billetes de la cara Y se va ¿Por qué se están haciendo la gol Mientras el que está aquí Gastándome el puto Bitch Y matándome Tío Es que no entiendo nada Bro De verdad Que no entiendo nada Tío Es que no entiendo nada Porque 1 de Wanyu está de color oscuro Y nadie lo sabe Joss Tío ¿Qué pueden ir? Y por detrás Bastante Mira la estira Tío Está la gorda también ¿Dónde? No lo sé No pues no Asalta el Batchus Y el puto Blink ¿Qué? Que lloro Me quita el Wanyu Bro O sea El mercurio Tip Hombre Vaya con The Springer y todo Buena Teamfighter Tu visión de pelear Es una mierda Pero Yo esperaba que viniese el team No me jodas Ya pero no hubiera salido nada bien Si se piraban y ya con la ulti de Oro No sé por qué ha caído Lo in Suelo decir que soy un guy enjoyer Me he olvidado la verdad Lo que hace Ah te da power Cuando está en Kulon Vale Es decir que habría que hacérselo contra Tyr Contra Contra Hércules Contra Arturo Kuchulai Maybe Bueno Yo no me la haría si no hay un knock up en el En la solo La verdad O bueno A lo mejor si hay Evo Anur Una horda ahí tío Chintian Mierdas así pues Entonces si me la haría Pero bueno No está mal igualmente que te des power Está bien Sobre todo 350 de vida HP5 MP5 Está muy bien Es un buen ítem Aunque no de eso Pero por ejemplo Si llevas un one you O mierdas así Yo no me la haría Si no hay knock up Porque ya tiene buen Suce de game Y demás Pero bueno ¿Qué dice monchito? ¿Te apoya cuando está en CD? Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué he dicho? Al contrario ¿O qué? Es que ¿Cómo puede la gorda estar aquí en medio? Tío Hermano Corriendo de nosotros Tío Mata a la gorda Sí Tengo el D A ver si ulté a ella Eh, la Serket no tiene mierda Nooo Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Deberían morir ahora ellos dos Mira esto ¿A quién ulté a bichar? Mira, mira, mira Mira el Mercurio Farmeando Hijo de puta Qué barbaridad, tío Salta encima, tonto Me quedo calvo, tío Qué barbaridad, tío ¿Yo no tenía asalto o qué? Lo que no tienen es vergüenza, tío Yo creo Llevan toda la partida Farmeando ¿Qué es la CD no da power? Lo de siempre You gain 15 physical power And 25 While this effect Is not on cooldown Es decir Es decir Si no te la activan La power ¿No? ¿Te pongo el blue? Claro, claro Eh No, no Voy for cooldown El salto como de grande ¿Crees que es? Igual ¿No puede saltar? Para tirar el uno Más cerca En vez de tirar un rebote Ahí en plan Random Es casi perma Ya, ya Pero que Bueno, a ver Es que no sé Para Para hacérmelo Con un hit O sea, con un pick Para hacerme con un pick Que ya tiene sustain Para 15 de power Para eso me hago un propbomb ¿Sabes? O el gladi Hostia Como se ve el balanque Que raro Este es la gorda, eh Molestando Que buenas teamfights Estamos haciendo, tío El puto El puto El puto Que shiny, tío Es bueno Free Fire, ¿no? Es perdalea, tío El puto Es perdalea, tío Esa King Está guapa La verdad Saludito Podéis subir el vídeo este Y decir que Me han dado una skin exclusiva De Wanju Por content creator Que la podía hacer yo Y bueno He decidido hacerla Es como la Danur He decidido Igualita He decidido hacerla negra Entera para originalidad Pues soy Soy la noche ¿Sabes? Me camuflo con la noche Este está muy agresivo Va a chus detrás No, no te vayas para allá Va a chus sin salto Tengo gulti gorda Voy a llegar al lado Es fornicada tú He dicho que ha ganado ¿Es cómodo o no? No, no se ni cómodo ¿Dónde me iba? La verdad Dios Tampoco se pasen de verga Vámonos, vámonos 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 Estaba esperando Que se paran todo He sido pastora Para los activos Está solo Soy prepa 5 ¿Vas a decir su normal? ¿Qué cojones hace entrando sin beats? Estamos haciendo piro, eh Enemio ultimate game come La gorda, la gorda sin ulti No, no, no Vámonos Ya, ya Pero esta me está Madre mía, tío Dicen que no, hermano Puto carrazo, picho ¿Hay alguien más por aquí? Sí, estaba cerca de por ahí Ahora vaqueado ya Me gusta lo de usar de cebo al mercurio Que vengan 3 para 5 Y damos la partidita rápido Pesado, tío El compa Estaba por culo, eh Bien A ver Y 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 Gracias.